Mi auto era una rana, salta hoy en luz Hola, voy a quedar de sola Hola, soy de fuego, amor Compréndeme, cada vez estoy más tenso Suplicaré, nena crece por favor Vamos a irnos, vamos a irnos Lo peor de todo, de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Y es que sucede así cuando una chica es sensual Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Será, nenita, será el coche de tu madre Oh no, se queda en mi casa Uno, fin y mi jardín Dicen que viene el martel Uno, fin y mi jardín Viera revisado en otra parte Estoy enamorando Sé que para toda la vida Dímelo, dímelo, quiero saber Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata pero ni para comer Y con tanta propaganda yo me voy a enloquecer La madrugada llega a alumbrar El fin de pieza se acerca ya Personalidad Que seguía de mí si no fuera igual Personalidad Si me dijera de una vez que fue mi pensar Personalidad Que necesito seriamente que me voy a revelar ¿Qué voy a hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda solo esperar Cuando la cama me da vueltas La cama me da vueltas Si mujer piensa Mi textsur Mi hija en su azúcar Si mujer piensa Chica tal vez Yo me quiero dejar De un poquito de cariño Yo me quiero dejar Yo me quiero dejar De un poquito de cariño Y alucine 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 Que tenía amor Otro Santano Aguato Es un espanto Joda Lagarto Ya estoy arco, me lo aguanto, santa paciencia, mira nenita, vengana Voy a tener, los globos del cielo en esta noche Un televidente, sentado que no haga corriente Degeneración actual, degeneración total Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emerretista, un traficante en el guayán Ámame, miénteme, tócame, piensa en ti Cuéntame, cuéntame sobre tu vida El día se acaba en un minuto Tú y yo solo Tú y yo solo Vamos para conquistarte, ahora soy para quererte, y vida para vivirla junto a ti Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Contéstame, no, 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 respéndeme, tendrás que hacerlo ahora Mujer Noche, te volveré a atrapar Voy a convertirme en un globo de gas Voy a perseguir a la estrella fugaz Oh, 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 gózate-lo vos Y ahora ya te reventaste El miedo que sentí fue un atanto, que difícil es amar Espérame en el tren, te juro que si llegaré Pero la verdad, no creo que deseo en el mar Pues el buen calor, ya te enlazará para todos Mi cuerpo es que me silla su piel, con tanto beso la contagie En cama cinco meses pasé, me respira Brasil de ti, me enamoré, me respira Brasil de a tu lado, me enferme, me respira Brasil de esquina, yo vengo a ti Supongo una belleza, su piel era la piel Y donde desea estará bien Y esa vez escogas tú A cualquier punto de la ciudad A cualquier punto fuera de ella Y un rumbo preciso Esta vez escogiendo el destino No quiero tu corazón Solo quiero conocerte Anda, sube, voz a voz Vamos ya Esta noche Te quiero en mi cama El probador El probador dijo No a la corona Pues se nació siendo El rey del Ah, ah, ah Las mercaderes españoles Las trajeron más al sur Y por eso estoy cantando Rimoneros del Pedro Acordo Los daño provinciana La busca de comunidad Ahora ha pasado el tiempo Si pongan atención A la opinión Te descuento Porque no es una emisión Aunque les suene a cuento Y andaba indiferente Sin nada en los bolsillos Pidiéndole a la gente Como el Dima a los chiquillos Pero tú sabes, amiga Como somos los peruanos Y nos suena la barriga Es una cosa Inventamos Yo la vi pasar Caminando una cuadra de acá Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud Es todo para ti Por tu amor Era mi ángel Que la guardia Y me pidió Que me portara más tranquilo Por ser candidato Al castigo divino Que la mujer Que me adora Se está cansando De mi acción De amor No hay un radar De tres sudores Yo hambre Vi Como se amaba Hasta la muerte Vete ya Que barbaridad Tú no entiendes Mis palabras No quiero Vete en paz Hoy me vuelve Embrujar o desaparecer Esa sí es una mujer Sacudía Sacudía las cadenas De lo que desgraciado Sacudía las cadenas De lo que desgraciado Recuerdo tu nombre En esta habitación No me engañes No me engañes más Estoy confundido Conmigo no jugarás Se los no vas a lograr Tú a mí me vas a hablar Tú diste a la verdad Tú diste a la verdad Tú diste a la verdad Caro quiere un viaje a Londres Y su mami se lo va a pagar Caro quiere un auto nuevo Y su papi se lo va a comprar Nadie puede negar Que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar Sin embargo prefieren gastar Y aunque cueste acostumbrarse A vivir sin ti Y aunque cueste resistir así No le temo a lo que ha de venir Y como cabe ¿Qué voy a hacer? Caras nuevas si te sientes bien Caras nuevas no me siento luego Caras nuevas para comprender Que en el mundo se acaba el fuego No vive el hombre Para amar y dar amor No destruir El mundo cambiará ante la fuerza de Y el mundo cambiará ante la fuerza de Y el mundo cambiará ante la fuerza de ¡Rebelión! ¡Gracias! 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 Jamás fui un cristiano, no Yo no sé qué día es hoy Solo déjame, quiero dormir No existe ninguna técnica Para olvidar, para olvidar No existe una técnica Al no ser solo comió Un refresco y un shakai Y saliendo me gritó Chao, nos vemos en Machai Mamá, mamá, mamá No te robes mi Yamaha Mamá, mamá, mamá A tu edad ya no estás baja Tanto tiempo he estado lejos Buscando chicas bonitas Que las grandes Se comen a las chicas Y la selva es implacable Cuando aplicas tu ley No importa quién aplasta Hoy traidor, mañana rey Elitismo Que chiquitipare, que chiquitipare, que chiquitipare Me quedé Sin embargo, hoy ya te olvidé Gracias Por lo que tú me diste Muchas gracias Si es que pasa facultad Ella quiere estudiar Va a ser una ejecutiva en rama de publicidad La pequeña Ah, ah, ah Qué dilema Ah, ah, ah El problema es que a ella no le gusta estudiar Le gusta mirar la tele y por teléfono hablar La pequeña Y el diablo se está vacilando Mientras un poco se pierde Y un joven en el peor Se ha metido en el trago Se ha metido en la droga Se ha metido en el robo La venganza, el odio Podicia, en un serio Violación, homicidio Lujuria Fula, pereza Se disfraza de cualquier maldad Lucifer 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 Gracias.